Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura ¿Qué altura, más de arriba? ¿Por qué tú te ves si en la altura más maldita? O.V. ¿Qué梢 seumba? ¿Qué梢 aquí abajo? ¿D O.V. T Center ¿Qué梢 se thrillera? I see an angel in disguise Simple girl above all for me to love To hold an idol And as I hold you by the knee I see these small truths in the way And if we're ever born till life is gone I keep on loving me And now